Música Tomar una cucharadita de aceite de oliva y una cucharadita de leche de magnesio Y una sola... ¡Ah! Está bueno esta Vamos a parar el gordón Matame los zancudos, por favor Las hojas... Martino, matame los zancudos que me están molestando Y es que no es... ¿Y vos para dónde vas con esa maleta? ¿Quieres saber para dónde voy? A ver, contame Sentate y te digo para dónde voy Vos me estás hablando a mí así... ¿Sí? Sentate y te digo para dónde voy No quiero sentar Que te sentes, si quieres saber para dónde voy, sentate y te cuento A ver, que cuénteme Me voy a sentar y me dice dónde va Ajá Me voy A buscar la libertad A encontrar la paz Regreso al lugar de donde nunca tuve que haber salido O sea que estás diciendo que vivir conmigo es un infierno Infierno Si el infierno es un paraíso comparado a vivir con vos Yo he vivido con vos una vida de humillación Una vida de perro ¿Sabes qué? La cuarentena Y el toque de queda Lo empecé a vivir el día que me casé con vos Repetímelo en la cara Que yo comencé a vivir un infierno El día que me casé con vos Te voy a decir algo y que te quede claro Martín De esta casa no salís si no es sobre mi cadáver ¿Me entendiste? Basta mujer, basta Estoy harto Me he entregado en cuerpo y alma a vos Te he dado lo mejor de mí Me encontraste cero kilómetros Y lo único que te he pedido es un poquito de libertad para compartir con mis amigos Pero me lo has negado Pero hoy he abierto los ojos Y me he dado cuenta Que yo tengo el derecho a vivir una vida plena Una vida social Yo nunca te he sido infiel Bueno, creo que con el pensamiento y algunos likes en Facebook Es más, desde que vivo con vos Siempre me he preguntado si esto es un hogar o una prisión Ya parece Casablanca Imagínate que tenemos que llamar delivery Porque ni a la pulpería puedo ir Pero, pero... Pero nada mujer, ya estoy harto De vivir de las remesas que manda tu mamá de España Para que después me lo estés restreando en la cara Que sólo vos podés para la comida Tenía un trabajo muy importante ¿Qué dijiste? No, no vayas Porque te vas a ir a restrear con la secretaria ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡Me voy! ¡Quítate! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Quítate! ¡Pero ese cuadro es mío! ¡Pero tu papá me lo regaló a mí! ¡Es el pueblo mío! Bueno, de mi papá, pero es mío ¡Quédatelo! ¡Me voy! ¡Qué diacho de qué digo, pero no te voy! ¡Ah, me voy! ¡No! ¡Me voy! ¡Ay! Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ay! Disculpe, señorita ¿Hay algún más fofo en su casa? No, licenciada No, para nada Deme un segundito, licenciada Ya regreso Un minutito, un minutito nada más ¿Qué está pasando? ¡Ay! 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 ¡Qué... ¡Ah! ¡Qué... ¡Ah! ¿Qué es esa bulla? ¿Qué te pasa? ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 ¿Por qué me hagas así el pelo vos? ¿Cómo me estás hablando? ¿Por qué me estás gritando vos a mí? Ahí mi licenciada me está diciendo que si hay un marihuanero aquí en la casa ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¡No, tranquila! ¡Mira! Estoy en una clase tan importante que si yo llego a perder ese acumulativo, Martino es que... ¡Uy! Es que yo... ¡Ay! 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 No me hagas este tele aquí si te dije que lo guindaras o sea, ¡Me ven! ¡Ey! ¡Me vas a guindar ese tele donde te dije que estaba! Sí, sí Y vas a arreglar esa ropa y la ropa sucia, me la vas a lavar que ahí está la canasta. ¿Me entendiste? ¡Sí, sí, está bien! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No, mete la vida real! Solo dos sueños buenos a este nivel de la vida. Cuando me comía Jennifer López... Y este de abril Y no me puedo escapar por esta ventana basura porque tiene un balcón Toda mi vida voy a ser un sometido Que basura La ropa me va a matar La ropa me va a matar